¿Qué onda gente? Soy Scorpion en un nuevo video para el canal y hoy les traigo otro video más de Electric Man 2 Y hoy nos pasaremos este juego, o al menos eso tengo planeado, no sé si durará un video, dos, tres, vaya a saber Dios Pero vamos a intentar pasarnos este videojuego de nuestra infancia Ok, vamos con el level 1, Repicants Lo tengo puesto en pro así que creo que van a ser como 5 como salen en la imagen Estos chaboncitos creo que se curaban poco a poco así que hay que tener mucho cuidado con ellos Ah no, son re nomás Me cachondeo, ya han pasado mal Mi estrategia más que nada, evitar obviamente que me peguen Y además de hacer las ultis siempre que se pueda, buscar siempre derribarlos Quitarles la vida, que no se muevan Así como ahora con las pataditas, cuando quede uno le pegamos bien Este lo agarramos por si parado y yo voy a jugar Pero más que nada eso, hay que ahorrar vida Porque como nos agarren todos juntos, nosotros no nos caemos en el suelo como ellos A nosotros nos pegan, nos pegan, nos pegan y no nos dejan de pegar Entonces más que nada es eso, evitar que te peguen Y mantenerlos en el suelo Muerto Y tenemos el level 1, Frozen Este level la última vez me complicó, no sé por qué ¿No hay música en este? Sí, sabemos Empezamos con un golpe duro Ah, no, era el que más vida tiene Huye, huye, pégales Era todos, no a uno, pero bueno, me sirve Ah, eso, tengo que tener cuidado cuando los lanzo arriba siempre me pegan luego al caer Hay que evitarnos eso Si le puede pegar mucho la ve mejor Toma Le dejamos un poquito más A tu casa Venga, anda, uno Ah, mirá Si lo tiro con esa pata creo que le pego a los demás Entonces hay que aprovechar de lanzarle uno a los otros Cosa de mantenerlos todo con poca vida de un solo ataque A ver si eso le pega Bien, le pego a uno, le pego a uno Creo que encima le pego al que más vida tiene Dos menos Bien, nos faltan estos dos Vamos a alejarnos Se han unido, parecen que fueran uno solo A tu casa Se quedó Se quedó flotando, boludo No, no me digas que se bogea esto Ah, bueno Le da la vida al que Bien, bien Buena desbogeada Juego viejo, pero Con buenos trucos A tu casa Rose Listo Sirian Gua Vamos a ver, que onda Por cierto, si alguien tiene el juego No, más bien Si no tienen este juego en su PC En la descripción O en los comentarios Tal vez en ambos Van a tener un link para que lo puedan descargar Y disfrutar Y si quieren pueden probar Usar el El código que sale cuando uso Cuando termino cada nivel Supongo que es para tener el progreso que yo tengo No sé de qué le sirve Para mí deberían aprovechar y jugar todos los niveles Y disfrutarlos cada uno Y yo seguir esquivando Mientras que le haga lo más No, vamos a pegar Vamos a pegar A tu casa Ahí te lo lanzamos A ver si le pego Ah, mierda No le pego ni uno Toma Ay, no Ahí casi no No empiezan a pegar a dos Tiene que permitir que eso pase No hay Ay, mierda Tiene que permitir que Que nos Enganchen Y no nos dejen escapa No Un tercer del cabezazo con la rodilla Era Demasiado pedir Vamos que ya tienen poca vida Y creo que con esto ya estaría, ¿no? Vamos Che, está fácil Y eso, ¿qué tempró? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Este es el save code Si quieren pueden usarlo No sé si lo usan Ahora supongo que me ando a mí Al ser el mismo juego Pero prueben En una de esas Pueden tener mi progreso Aprovecho este momento para recordarte Que dejes tu like Te suscribas Y no te pierdas ningún video Continuemos The Toxic 10 Como ven 10, mi loco Solo que no recuerdo Que en Ben 10 O hubiera ningún personaje Con esa máscara Pero bueno Háganme de cuenta que sí Háganme de cuenta Que son un alien tóxico A tu casa A ver si le pega esto también No, eso no le afecta a los demás Me conviene más la otra La que lo lanza Ahí le estoy pegando al aire Bueno Salvada Salvada Patada al aire Tuki Mira Ese se agacho Cuando el otro cayó En una de esas Cuando ellos caen También les pega a ellos Vamos a probar A ver si No, me pegó a mí nomás No Uy Uy, uy, uy 18 de vida, gente 18 de vida Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 que tomo en peligro Uno menos No, no, no Solo lo quité bastante bien Ay, Dios mío Bien, 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 bien Clavadísima las patadas Clavadísima Uy, nos persigue este Nos quiere agarrar seguramente Ay, mierda 14 de vida No sabía que me podían pegar Mientras que yo también les pegaba Pensé que era O les pego yo O me pegan ellos Pero no Ambos pueden ser 10 de vida 10 de vida Tengo cuidado Tengo un cuidado ¿Cómo los mato? ¿Cómo los mato? ¿Una patada o una patada? No, una lanzada Tomá A tu casa Uy, se abrió el otro Bueno, listo Esto que sí he hecho Y nada, otro código Todo el tiempo cambia el código Round 2 Don Sermen Piromaniax Más replicants Y la plaga Ay, Dios mío ¿Qué iremos a hacer? ¿Qué iremos a hacer, gente? Bueno, para hacerlo interesante Que no quede un vídeo largo Me gustan los vídeos cortitos a mí Esto en el siguiente episodio De Electric Man 2 De Tournament De los Stickman Pero bueno, gente Les recuerdo que En los comentarios O en la descripción Todavía no lo sé Supongo que en ambos Tendrán el link Para descargar el juego Es súper fácil Tuki-tuki Taka-taka Lo descargan Lo juegan Así de simple En el próximo episodio Lucharemos contra Estos 4 grupos de maleantes A ver si los vencemos Y a ver si dan más pelea Porque estos 4 primeros Fueron bastante tranquilos La verdad Espero que este vídeo Les haya gustado Dejen sus likes Comentarios Suscríbanse Si aún no están activos En la campanita Siganme en todas Mis redes sociales Que aparecen acá Y mismo en pantalla Instagram, Twitter, Twitch Y TikTok Compartan el vídeo Con sus amigos Para que ellos también Lo puedan disfrutar Y nos vemos En la próxima gente Suerte Chau 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 Chau